Y el secretario de Autonomía del municipio dio mayores detalles acerca de esta carta que ya fue enviada al presidente del estado. Estos dimes y diretes, ¿no? Frente a la vida de la gente y al sufrimiento de la gente se convierte en una conducta deshonesta y canalla. ¿Por qué canalla? Porque es una conducta vil de decirle a alguien que puede hacerlo, sabiendo que hay una norma que tiene serias restricciones para no poder hacerlo, no poder comprar vacunas. Entonces, ¿qué es lo que se requiere en este momento? ¿Por qué se ha enviado y por qué se ha acudido? El día de ayer el alcalde Johnny Fernández ha acudido al presidente del estado porque quiere que el presidente del estado asuma la responsabilidad y le diga si puede y cuáles son los requisitos para no estar yendo y viniendo con declaraciones, ¿no es cierto? De gente que es indolente frente a la vida de la gente, frente a la muerte de la gente. Nuestro alcalde Johnny Fernández ha sido claro. El estado de la Florida, ¿no es cierto? El hospital Jackson, una fundación que trabaja para el hospital en Miami, le ha ofrecido donar vacunas. Queremos que esos trámites, pero no queremos que el ministro diga en la tele, el viceministro salga en la radio. No, no, no. Por escrito. Que el presidente le diga esto, esto es lo que tiene que hacer. Y empiéselo y ya. Esa actitud deshonesta donde una autoridad dice que sí se puede comprar vacunas, pero resulta que cuando uno va y lee la norma, la norma dice, primero que no hay autorización expresa para comprar en el extranjero, pero vamos a asumir que se puede comprar. Le pone un requisito como el RUPES, que solamente es para los proveedores ordinarios del estado. Es decir, las compras comunes que se hacen. Hay un registro. Le pone ese requisito o al proveedor extranjero o al laboratorio extranjero. Entonces es imposible de cumplir ese requisito. El segundo elemento es que si un alcalde fuera el que está solo reclamando él porque él no trae, ¿por qué no lo hacen los 338 alcaldes restantes? Ni un alcalde, ni un gobernador ha podido comprar. No han podido comprar los empresarios privados, las corporaciones farmacéuticas acá en Bolivia. La competencia de la importación de cualquier producto, en este caso vacunas, es privativa a nivel central del estado. Resulta que cuando uno conversa con las autoridades y los escucha en los medios de comunicación, dicen, si afuera no hay vacunas, como diciendo, ¿para qué quieren autorización? Y uno les dice esto, ¿qué les importa a ustedes si hay o no afuera? Dejenlo que busquen a los alcaldes, por Dios. Dejenlo que busquen a los gobernadores, que se convenzan que no hay afuera. Esa es la lógica atrofiada del poder centralista que no permite, o sea, la libertad económica en un país y que no, y que hayan las restricciones. Me refiero a las restricciones de registro sanitario, tienen que ser vacunas. Por último le dicen, tienen que tener cuidado porque lo van a estafar. ¿Qué le importa? La autoridad va a asumir la responsabilidad.